Iniciamos de inmediato con la entrega del pabellón nacional al abanderado de hoy 3 de noviembre. Román Torres por parte del excelentísimo señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá. Gracias. Sí, claro, creo que vale la pena. La verdad estoy muy contento y feliz de estar en mi país. También darle las gracias al presidente por nombrarme el candidato del 3 de noviembre. Román, tu padre, señor Román, también muy agradecido a tu madre, como está en tu casa, definitivamente tu historia digna de esfuerzo con mucha humilde. Sí, claro, creo que siempre le doy la gracia primero a Dios, a mis padres, que siempre me enseñaron ese sacrificio de seguir adelante, de cada vez que necesitaba algo, quería algo, tenía que esforzarme al máximo y yo creo que así fue. Creo que paso a paso el sacrificio, el esfuerzo, mi familia, yo creo que eso es lo que me ha llevado a lograr muchas cosas. Igual también contento con todos mis compañeros de la selección también, que yo creo que hicimos un buen trabajo, creo que se hizo algo grupal, hubo una familia, una unión y bueno, también felicitarme a ellos. Román, ¿qué te han dicho tus hijos de esta distinción, tus niños? No, mis hijos son felices, felices, están muy contentos, ellos dicen que yo soy su héroe y me siento así, me siento así porque le he enseñado muchas cosas positivas. Sí, le he enseñado muchas cosas positivas y la verdad, más a mi hijo, que está por el rol del fútbol, le enseño que para lograr las cosas buenas tiene que sacrificarse, tiene que orar bien y creer en Dios. Román, mándale un saludo a la gente de tu barrio, a la gente del barrio que siempre ha estado contigo. Sí, sí, claro, yo creo que, como lo dije ahorita, esto es algo que la verdad se ha trabajado en grupo, es una familia y la verdad también siempre le agradezco a todos ellos, al profe también por darnos la confianza y muy contento. Mándale un saludo a la gente del barrio. Sí, no, no, la gente del barrio, el pueblo panameño, de donde salí también, en Barrio Lindo, en Chorrera, en Arraiján, a todos que saben la persona que soy, una persona muy humilde y ahora, bueno, no contento porque me siento un ejemplo para muchos niños que vienen creciendo, que ya vi ahorita en Halloween que se disfrazaron como Román Torres y la verdad eso me llena de mucho orgullo. ¿Viene el Sancocho? ¿Viene el Sancocho? Sí, el Sancocho viene. ¿Hace falta, no? Sí, claro. Román.